Hola, yo soy Magna y esto es el Chat Challenge en Hexa. Creo que lo más raro que llegué a hacer, pero es que acá en México no conocen qué es eso, es que mezclé sudado con alitas de pollo. Sudado es como un caldo que se hace en Colombia, que es como que muy típico, que es papa, pollo, yuca, que es otro tubérculo allá de Colombia, y es un sabor demasiado, ¿cómo se dice?, campesino, y con alitas barbecue, entonces eso fue un mix muy raro, pero es raro, cuando veas un sudado vas a decir, es raro. Conocer Japón, yo creo que conocer Japón es el sueño que yo no he cumplido fuera de mi profesión, es uno de mis más grandes sueños, irme por ahí un mes a Japón, disfrutar de su cultura, de su gastronomía. Lo más importante para armar mi outfit, yo creo que definitivamente son los pantalones, o los shorts en este caso, unos buenos pantalones o unos buenos shorts, creo que pueden armar un gran outfit, no importa la camiseta, no importa casi que tampoco le pongo tanto sentido a los tenis, la base de abajo es casi que todo para mí. Tuve una que cuando me estaba besando, no sé cómo se diga eso acá en México, con ella me confundió de nombre, yo me llamo Simón y mi hijo Samuel, y pasaron más cosas, pero pues detalles en otro día. Una vez, es que fue una relación muy tóxica, literal, como que se fue muy brava, y casi que iba persiguiendo el taxi donde ya iba para disculparme con ella, pero no a las relaciones tóxicas, todo es amor y felicidad. Yo creo que tantas cosas que no tengo una fija, creo que la última vez cuando estaba en una entrevista, también me preguntaron por la cosa más vergonzosa, y esa fue la cosa más vergonzosa, porque conté como una historia súper random que ni siquiera tenía nada que ver, pero sí, no tengo nada como en la memoria que me haya pasado algo vergonzoso. Yo creo que lo primero que veo es su cara, yo creo que sus ojos, su cara, y ya luego, no sé, uno ya detalla pues todo, pero sí, la cara es lo primero que me fijo. Todo el día estoy ansioso, entonces yo creo que, ah, bueno, si no hago contenido me pone muy ansioso, no hacer contenido me pone muy ansioso porque sé que lo tengo que hacer. Me encanta ver películas, estar con mi pareja, ir al cine, salir con mis amigos, yo creo que eso es lo que más me gusta también, irme a tomar una chelita o algo, eso es lo que más me gusta. Yo creo que soy más mental, creo que las emociones siempre las filtro, las pienso y... y trato de expresarlo después, pero igual, obviamente a veces las emociones ganan y uno está allá. Gracias a todos los de EXA, yo soy Magna y me encuentran en Instagram como M4GNA, es Magna pero la primera es un 4, y en todas sus plataformas digitales me encuentran como Magna, vayan y escuchen mi música. Yo soy Magna y esto fue el Chat Challenge en EXA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!